... A menos de 24 horas para la celebración de la Romería de San Antonio... ...los preparativos continúan a buen ritmo... ...para que todo esté perfecto para este día... ...los panecillos también están ya horneados... ...y esperando ser entregados a los asistentes. Son cerca de cuatro mil y pico de panecillos... ...que mañana durante la Eucaristía pues se bendecirán... ...y después de la procesión pues se repartirán... ...a todos los devotos del santo que aquí en la Romería se congregue. Una tradición muy arraigada, el panecillo que dura un año... ...que después recordamos que hay que tirar al mar... ...¿qué es? Bueno hay quien lo guarda durante... ...hay personas que tienen el pan guardado desde hace años... ...y cada uno pues hay quien se lo come mañana mismo... ...o hay quien en la noche de San Juan del año siguiente... ...pues lo va a tirar al mar para que se deshaga... ...y se lo coman los peces. En las inmediaciones todas las manos son pocas... ...para dejar todo en buen estado... ...o Bimasa, o Bimace, Brigadas Verdes... ...o la Comandancia General de Ceuta... ...todos aportan su trabajo para la Romería de San Antonio. Aquí es fundamental el tordo ¿no? ...que están colocando pues para evitar un poquito el calor... ...el tordo para que mañana que comienza la Eucaristía... ...a las doce del mediodía... ...pues preservar un poco del sol pues... ...a las cientos de personas que aquí se dan cita. Los actos de San Antonio darán comienzo esta noche... ...a las once con el rezo del rosario... ...los fieles harán el mismo recorrido... ...que el santo en la procesión... ...la recogida será una hora más tarde... ...a las doce para dar paso a los gozos al santo... ...y la salutación a San Antonio en su día grande. Ya el mismo día de la Romería... ...el oficio religioso dará comienzo a las doce del mediodía... ...para continuar con la procesión del santo más popular de Ceuta... ...y el reparto de los panecillos. Nos esperamos el 13 de junio aquí en la ermita del Monteacho... ...porque se celebra la Romería de San Antonio... ...y tenemos que cumplir pues con una de nuestras tradiciones... ...más entrañables... ...una de nuestras señas de identidad... ...y que tenemos que respaldar como hemos dicho... ...nuestras fiestas y nuestras costumbres. ...por la vereda llegando Antoniano... ...por la vereda llegando Antoniano... ...con su ofrenda... ...y el camino de esperanza... ...la sala de Romero... ...y el camino de esperanza... ...la sala de Romero... ...y le explica de mi alma... ...explica de amor sincero... ...y le explica de mi alma... ...y le explica de amor sincero... ...el bro... ...un piso de amor especial... ...la sala de Romero... ...la sala de Romero... Gracias.